Estamos en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Para registrar nuestra plataforma electoral, hemos hecho un llamado respetuoso para consolidar de una vez y empezar lo que nosotros denominamos la evolución mexicana. Allí están plasmadas muchas de las ideas que nosotros queremos poner en el debate público en este proceso electoral y que a nuestro juicio representan parte de la solución que requiere el país en sus distintos temas. Un nuevo trato por la equidad, un nuevo trato por el Pacto Federal, un nuevo trato por ciudades mucho más humanas, un nuevo trato por las mujeres y por las niñas, un nuevo trato por las juventudes. Movimiento Ciudadano asume con absoluta seriedad este proceso electoral y va a poner las ideas, las causas y los principios al servicio de las mexicanas y los mexicanos. Movimiento Ciudadano.